La felicidad Es importante soñar y creer que tu sueño se hará realidad ¡Vamos! Este es el mensaje central de la novela de Velas Escarlatas de Alexander Green Su protagonista, Sol, creyó tanto en su sueño que al fin y al cabo sucedió un milagro Bien, bien Le ocurrió un milagro ¿Y qué sigue? Hazlo tú mismo ¡No! Venga, venga, no puedo hacer todo por ti Es que no sé qué quieren de mí No lo pienses mucho Escribe lo que sientes La verdad Sí, claro ¿Tanto te cuesta? Para nada Pero la maestra no estará feliz de escuchar que su amada Sol es una verdadera tonta ¿Es eso lo que piensas? ¿Y no es así? ¿Acaso vienen los barcos para las tontas? Bueno, ella simplemente tuvo suerte de que ese Grey Hola Tener suerte es cuando eres salvado por la campana ¿Sabes, mi joven escéptico? ¿Qué pensamientos y sueños pueden cambiar el mundo? ¿Qué? Sí Puedes hacer un cambio con el poder de tu pensamiento Si por supuesto es sincero En otras palabras, los sueños se hacen realidad Como lo que le pasó a Sol Ya Ya puedo ver cómo funcionó para usted y Tolek Vete de aquí Usted también es una tonta Como esa a Sol Usted también es una tonta Sin vacilar Hola Perdón Por fin Adiós Buenos días Hola ¡Sí! ¡Nuestra tina está aquí! Déjame ver Cierra los ojos ¿Puedo abrirlos? ¡Sí! Gracias ¿Qué es? ¿Unas rocas? ¡Sí! Pasa la aspiradora Ahora está sucio ¿Cuál? ¿Este? Mira lo sucio que está Mira, mira, mira Pasa, pasa por ahí Juguemos al cine ¿Juguemos al cine? ¿Quién quiere ver dibujos animados? ¿Quién quiere ver dibujos animados? ¿Cuáles haría...? ¿No o creo? ¿Pasa la aspiradora Ev Frontières? ¿ Pattaya? ¿Pasa la aspiradora hopefully? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Escuche, Solicitaré una orden de restricción. Oleg Ivanovich. ¿Qué pasa ahora? Aquí. No tengo mis gafas. Tenemos otro rechazo. De acuerdo. Vamos. ¿La razón? Demasiados candidatos. Dijeron que será para el año que viene. Se da cuenta de que no tiene otro año. Lo dice tan oficialmente. Grinco. Me entiende. Lo escucho. Pero no sé qué más puedo hacer. Intente contactar a los voluntarios. Lo intenté, pero no es un niño. No tiene ninguna posibilidad. No lo sé. Habla con el presidente del comité. Que lo reconsideren. Encuentre algunos argumentos. ¿Qué argumentos? ¿Acaso no tiene ideas? No me mire así. No tengo nada que ver con eso. ¿Cuánto? Ya basta. Mamá. Dios mío. Lo siento. Lo siento. Pero yo realmente no sé qué más puedo hacer. ¿Quiere salvarlo? Gracias. Llame a este número. Pero no se lo di. Sí, por supuesto. Gracias. ¡Tosic! 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 Ahora vuelvo. Sí. ¡Tosic! ¡Tosic! ¡Vuelve pronto! Te esperamos. ¡Hola, hijo! Mamá. Te pedí que no... ¿Y yo qué te pedí? ¿Por qué tienes el abrigo abierto? ¿Dónde está tu bufanda? ¿Y tu gorra? Suficiente. ¿Estás contenta? No tienes vergüenza. Déjame tocarlo. Por supuesto. Tienes fiebre. Es por vergüenza. ¿Para qué has venido aquí? Está bien, jovencito. A casa. Rápido. Vamos a hablar ahí. Vamos. ¡Tosic! 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 ¡Tosic, cariño! Perdóname, por favor. A ver. Abre. Ahora. Ya. Venga. Vámonos. Abre. Abre la boca. Abre la boca. Ven, ven. Un poco más. Un poco más. Bien. Bien. Aquí. 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 Está bien. Apóyate en mí. Así. Así. Espira. Así. Así. Suave. Respira. Respira. Respira, hijo. Hagámoslo juntos. Inhala. Exhala. Estás mejor. Buen chico. No lo hice, Adrede. Lo sé. No. Yo. Hoy. Yo solo. Quería ser como otros chicos. Está bien. Está bien. Pronto serás como los demás chicos. Pronto todo. Se acabará. Para. No te atrevas. Es una lástima. Yo comencé a escribir. Un programa tan bueno. Sería una pena no terminarlo. Lo terminarás. Y eres normal. ¿Me oyes? Eres más de lo normal. Es solo que tu corazón es demasiado grande. Necesitamos hacerlo más pequeño. Pero no podemos pagarlo. Namasté, gente de trabajo. Hola, Boria. ¿Dmitri? Hola. ¿Cómo está Tolik? Bien, gracias. Dina, ¿vienes hoy? Sí, vengo. Alerta de tormenta. Viento fuerte. Chubascos. Tormentas de lluvia. Entiendo. Está bien. Puedo manejarlo. Bien. Al menos te advertí. ¿Te han dañado mucho el coche? Nada que no se pueda arreglar. ¿Acaso tienes algo más? ¿Y tú? ¿Cómo estás, papi? Todo bien. Entonces, yo estoy genial. ¿Qué estás insinuando? Tolik, ¿quieres que te lleve? No, Dima, gracias. Me viene bien caminar. Puto psicópata. Está enfermo. No es eso. Nos odia a todos. ¿No lo ves? Se pone verde cada vez que nos ve. ¿Has visto sus zapatillas? Son ridículas. Sal. Ve a tomar un poco de aire. A ti también te vendrá bien caminar. ¿Qué te pasa? Vamos, Su Alteza Real. De un paseo. ¿Qué haces en ese rincón? ¿Estás perdiendo el tiempo, Adrede? No. No te oigo. Ahora termino. Mira, una limpiadora es grosera conmigo en mi propia casa. Donde compré todo con mi propio dinero. Tamara. Cállate. Es lo último que necesito. Todo el mundo quiere algo de mí. ¿Y qué me dan a mí? ¿No me dices nada? Me dan traición y mentiras. Solo mentiras. Solo mentiras. Solo mentiras. Pero no pasa nada. Le pondré fin a todo. Lo haré. Todo va a cambiar. Todo. Tamara. ¿Qué pasa? ¿Para qué te lo digo? Tú misma tienes suficiente mierda en tu vida. Cierto. Solo que es de otro tipo. ¿Qué pasa? Estás mejor, ¿no? Supongo que sí. ¿Quién pensaría? La mejor estudiante del colegio. Diploma con honores de la universidad. Limpia la casa de una alumna terrible. ¿Para qué lo recuerdas? Nunca lo olvidaré. ¿Echas de menos el colegio, profe? No tengo tiempo para echarlo de menos. Tengo que trabajar. ¿Qué tonta eres? ¿Por qué simplemente no me lo pides? ¿Qué dices? Eres orgullosa. Eres orgullosa. Te respeto. Tampoco eres avara. Siempre me dejabas copiar tus deberes. Casi una santa. Es solo que he tenido poca suerte. A diferencia de mí. Bueno, al menos lo pensé. Toma. ¿Qué es esto? Mi diezmo. ¿Para qué lo miras? Tómalo. No. Tómalo. Lo hago por una buena causa. Dáselo a estos cabrones. Para que lo pongan a Tólico en la lista de espera para la cirugía. No puedo. No puedo aceptarlo. No es un regalo. Me lo devolverás cuando Tólico obtenga su premio Nobel. Me siento tan bien. No me lo esperaba. Ahora puedo ir al cielo. Ahora soy filántropa. Gracias. 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 Al diablo con estos sentimientos. Las mujeres mandan. Hola, Kevandovich. Hola. Otra vez usted no. Aquí. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Felicidades. No llore. Debería estar feliz. Prepárense. Programaremos la cirugía en diez días. Tendrán suficiente tiempo para hacer las pruebas necesarias. Gracias. Gracias. Máma. ¿Qué ocurre, Máma? Aquí es nuestra suerte, Tózic. ¿Cómo? Así es. Un milagro. Pero si te dijeron que no. Bueno, primero dijeron que no y luego cambiaron de opinión. ¿Qué estás esperando? Ve a lavarte las manos. ¿Y las manos? Siéntate. No se te da bien mentir. No te entiendo, jovencito. ¿De dónde viene? ¿Qué? El dinero para sobornar. ¿De qué estás hablando? Bueno. No importa. Es mi asunto. Nuestro. Es nuestro asunto, mamá. Está bien. Se lo pedí prestado a Tamara. ¿Quién? Tólek, cálmate. ¿Cuánto? No importa. ¿Cuánto? Cinco mil. Hijo, por favor, cálmate. El estrés es malo para ti. ¿Acaso es bueno para ti? ¿Qué somos? ¿Mendigos? Preferiría morir. Cállate. ¿No te queda nada de orgullo? El orgullo sale demasiado caro. No todo el mundo se lo puede permitir. Yo no puedo, por ejemplo. No tenías derecho a tomar esta decisión. Menos aún pedirles dinero. Dámelo. Voy a devolvérselo. Tarde. Ya lo he intercambiado. Recuerdas cómo recaudamos dinero en el colegio para poder comprarle zapatos a Roma. Su mamá se lo pidió a nuestra maestra de clase y ella os lo dijo a vosotros. Y luego uno de los padres se lo contó a sus hijos. De todas formas, cuando Roma llegó a la escuela con esos zapatos, no podía mirar a nadie a los ojos. Nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada. Pero él lo entendió todo. Por cómo le miraban. No compares. Ahora sé cómo se sintió Roma. Como una mierda. Lo devolveremos todo más tarde. Como quieras. No voy a dejar que me hagan esta cirugía. Ve a lavarte las manos. ¿No me crees? Juro que no voy a tener esta cirugía. Y no podrás obligarme. No sabía que eras tan cruel. Cuánto orgullo tienes. Eres tan egoísta. Justo como mi padre. ¿Verdad? ¿Qué estás hablando? Deja a tu padre en paz. ¿Por qué? Soy como él. Igual de inteligente. Y talentoso. Quizás también le quité esto. No es mi culpa que tu padre muriera, Tolek. Nadie tiene la culpa. Si estuviera vivo, todo sería diferente, ¿no? Vete. De acuerdo. Casi lo olvidó. ¿Por qué me miras así? Déjalo volar. Lo dejé libre. Gracias. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Está delicioso. Gracias. Sí, lo está. Me alegro. Siéntate. Voy a lavar los platos. El lavavajillas lo lavará. Voy a lavar los platos. Marcy. Tranquilo. ¿Dónde coño está? Sí. ¿Y qué? ¿Por qué yo? ¿Y Duvenko? ¿Y Duvenko? Leoshan, vete al infierno. Quizás yo también tenga fiebre. ¿Por qué estás gritando? Ahora, iré allí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Supongo que sí. La electrónica, las joyas, no falta nada. La caja fuerte no fue forzada. ¿Dónde están los testigos? Verás, se quedaron atascados en un atasco de tráfico. ¿Quién nos llamó? Fue una llamada anónima. El marido está en el dormitorio. ¿Qué pasa? Ese marido... Bien, ve a hablar con los vecinos. Rápido. Pero si es un día laborable, todos estarán en el trabajo. Todos no. Ve rápido. ¡Gracias! 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 Tranquilo No, no, no Estamos fuera de la casa donde fue asesinada la empresaria ¿Y después? Probablemente ella misma dejó entrar a su asesino Y después nada, desayunamos y enseguida me marché Yo fui a trabajar y Boria fue a la universidad Le acerqué Thomas se quedó en casa ¿Ha tenido una clase temprana? ¿Qué? No No he ido a clase hoy ¿Qué? ¿Y dónde ha estado usted? En casa de su amante Capullo, mírate a ti mismo ¿Qué tipo de visita fue esa? Pues fue a verse con su amante Cállate Basta de este drama, se trata de un asesinato Por cierto, Dimitri, ¿por qué volvió? Olvidé mis papeles ¿Por qué? ¿Y qué vio? La puerta estaba abierta Me asusté Toma siempre la cierra con llave O sea, la cerraba Tenía miedo de los ladrones Entonces la puerta estaba abierta Y ella estaba en el piso de la cocina Llamé a la policía Pero resultó Que alguien ya los había llamado ¿Por qué estaba ella preocupada? ¿Tenía dinero guardado en casa? Siempre Pero no sabíamos cuánto exactamente Ella tenía su propio negocio ¿De qué tipo? Arrendaba pisos y locales de oficinas ¿Cuántos tenía? Muchos Unos diez Quizá más No lo sé No está mal Entonces, ¿por qué viven en una casa vieja? Ella no quería moverse Verá Toma Ella era Ahorrativa Por decirlo suavemente ¿Ha visto una cámara de seguridad en la entrada? Sí Era falsa Para tontos ¿Por qué? No lo entiendo Nosotros tampoco Boris Ella era un poco Tacaña Creció en la pobreza Montó su negocio Desde cero Ella también me ayudó A comenzar el mío ¿Quieres decir que te compró? ¿Pacha? ¿Sí? Todo listo Venga Ya veo Basia, ponte el gorro Abróchate Si no te resfriarás Chicos ¿Están en el mismo curso que Tolia? ¿Saben dónde podría estar? ¿Se olvidó de almorzar? Suficiente ¿Dónde podría estar? ¿Cómo puedo saber? No ha venido a clase ¿Qué quieren decir? Si tenían un examen Pues suspendido Está tocada de la cabeza Venga, vamos Entiendo que en esos casos Los familiares cercanos Son los primeros sospechosos Pero Boria y yo Somos los primeros Interesados en investigarlo Quizás deberíamos preguntarles a los vecinos ¿Era amiga de alguno de ellos? No Bueno Dina Es nuestra vecina de abajo Viene a limpiar nuestra casa ¿Cuándo estuvo en su casa la última vez? ¿Ayer? Sí, ayer No, ella no pudo ser Lleva mucho tiempo con nosotros Es una persona honesta Pero ella realmente necesitaba dinero ¿Para qué? Para la cirugía de su hijo Tiene algún problema cardíaco congénito ¿Cuál es su apartamento? Veo que está mucho mejor Jesús No, solo soy Pavel Yermenko Me asustó ¿Me dejo? Entré Es horrible Pero, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Qué tal si nos prepara un café? Por favor ¿No es extraño? Justo ayer estabas hablando con una persona Tomando cafés Cotilleando Y el día siguiente esa persona termina en la morgue ¿Por qué me está diciendo todo esto? Estoy pasmada ¿No se siente igual? Tolick aún no está en casa ¿Sigue en la biblioteca? Debería tener más cuidado Dado su corazón débil No se atreva No sabe nada Por eso me lo contará todo Se fue A visitar a su abuela ¿Así tal cual? ¿En tres semanas? Necesito ayuda urgentemente Ya veo ¿Azúcar? No se ponga nerviosa No se ponga nerviosa ¿Me da el número de teléfono de su abuela? Mamá ¿Está mejor la abuela? Tolia ¡Cieto! ¡Tolia! Para Quita ¿Dónde estás? Sal Hablemos Háblame Idiota Voy a arrestar a tu madre ¡Tolick! ¡No lo escuches! ¡Cállate! No me hable así ¿Dónde está? En cualquier sitio Él conoce este barrio como la palma de sus manos ¿Está orgulloso de él? ¡Qué gran madre! No fue No pudo haberlo hecho ¿No pudo? Eso es lo que siempre dicen Es una buena chica Es un buen chico Dicen esas madres que creen que sus hijos no son capaces de ello Él no ha sido ¿Por qué se escapó entonces? ¡Se asustó! ¿De qué? Habrá pensado que usted cree que fui yo O que fue él ¿Por qué usted? Porque ayer Tamara me prestó cinco mil dólares Me lo dio para la cirugía Yo tampoco lo entendí ¿En serio? Ella no es así ¿Y cómo es? No lo sé Pensaba que sabía cómo era Pero resulta que no No tiene sentido Esto no tiene sentido ¿Es este el dinero que pidió prestado de Tamara? ¿De dónde viene esto? Ya lo usé para pagar por la cirugía ¡Joder! Sáquela No puedo Solo deja que Tolia se acerque a ella A ver Sal de aquí ¡Ya! Dígame por favor ¿Qué pretende encontrar ahí? Algo que los padres no suelen ver No conoce nada a su hijo No me juzgues según su propio criterio Diablos Teo 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 Puedes viajar con quien quieras Eso es lo que estoy haciendo ¿Alguna otra orden? Por cierto Que sepas que los pies de tu querido Petro Apestan horriblemente ¿No te da vergüenza? Intenta compartir vestuario con él No puedo ir contigo ¿Qué? No puedo y no lo haré Masha, espera Hablemos, por favor Suéltame ¿Está borracho? Quizá esté drogado Pero Creo que está vivo Para continuar viendo la serie Sigan los enlaces mostrados en la descripción de este vídeo Y Y Estes Ella también necesita zapatos. ¿Qué zapatos elegimos? Los de ante. Tacón bajo. ¿Cuáles son? Los que ella compró para mi fiesta de graduación. Ah, bien. Y el vestido también. O quizás un traje. No lo soporto más. El whisky está en el armario en el salón. No iré ahí. De acuerdo. Bania. Sí. Bania. Sí. Oye, ¿sabes lo que ha hecho este? ¿Quizás estás esquivando el servicio militar? ¿O habrás hecho algo malo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Escucha, déjame usar tu teléfono Dania Stolick Necesito ropa, es urgente Cualquier cosa vieja servirá ¿Puedes traerlo? Estaré detrás del hospital No, el hospital número 7 Está bien Gracias ¿Qué has hecho? ¿Y tú? Nada especial Me encerraron aquí porque no tengo corazón En cambio el mío Es demasiado grande Qué suerte Escucha, aquí estabas haciendo fotos ¿Ahí? ¿Qué? Ahí No le tengas miedo a nada ¿Lo ves? ¿Lo ves? No es genial No tener miedo a nada Supongo que sí Sin vacilar Puedo hacer otra llamada Por favor Dima Mucho ánimo Gracias 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 Pase Tome asiento Mis condolencias Gracias ¿Cómo? Va la investigación Seguimos buscando a su vecino No me lo puedo creer Ya sí ¿De verdad? Sí Es un psicópata Siempre ha sido así Si eran amigos Qué bien me conoces, papá ¿Por qué dices que es un psicópata? Siempre buscaba peleas A menudo Se ponía histérico Nunca noté nada parecido Nunca notas nada Ya basta Ve a tomar asiento One moment, please Podría su esposa Prestarle a su vecina Una gran cantidad de dinero Digamos cinco mil dólares Definitivamente No Ya no lo detengo Bien La policía me encontró en el parque Gracioso, ¿no? Tulia ¿De dónde tienes ese dinero? Anda, Tulia Te estoy hablando ¿Pensaste que era yo? No Pero no entiendo nada No te creyeron ¿Verdad? En cuanto al dinero Piensan ¿Qué fuiste tú? Pero no fuiste tú, ¿verdad? ¿Acaso no me conoces lo suficiente? No me tortures No fui yo, mamá No tengas miedo, ¿vale? De nada Ni de nadie Dios mío ¿De qué me estás hablando? Te quiero Solo recuérdalo Eso es todo No puede hacerlo Él está enfermo Necesita una cirugía Mamá No Anatole Grinco Queda detenido Bajo sospecha del asesinato De Tamara Reazón ¡Gracias! 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 Hola Vamos, no empieces No pude Ahora sí puedo Sabes muy bien ¿Cómo es mi trabajo? Espera, espera ¿Qué llevas puesto? ¿Esa túnica azul con monos? ¿Ir a dónde? ¿Hola? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Está bien Lo he pillado Perdona ¿A dónde quieres ir? 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 Tienes que seguir adelante, Dima. Es difícil, pero tienes que hacerlo. Si tú y Boria, si necesitan que cocine o lave la ropa, solo dímelo. Sí, muchas gracias. No, de verdad, puedo hacerlo todo por ustedes. Los hombres no pueden vivir sin una mujer en la casa. No lo pueden manejar solos. Lena, no necesitamos nada. Podemos con todo, pero gracias, de verdad. ¿Qué quieres? Dima, lo siento mucho. ¿Qué quieres? Quería decirle. Preguntarle. Decirle. No fue Tosig. Tiene que entenderlo. Ya, no entiendo nada. No fue él. No fue él. ¿Quién fue entonces? ¿Yo? ¿Boria? ¿O tal vez tú? No, no sé. Ese día, Dios mío, cuando estaba limpiando, hace dos días, Tamara me dio cinco mil dólares. Sé que suena loco. No le pedí nada. Ella estaba muy molesta. Estaba llorando. Hablamos y Tamara me dio el dinero. Prestado. Cuando tenía la oportunidad, se lo iba a devolver. Escucha. Sal de aquí antes de que te mate. Ella nunca le dio nada a nadie. No como préstamo y menos como regalo. Incluso a mí. Y si lo hacía, lo hacía bajo interés. Y ni lo justificaba ante notario. Pero es verdad. Por favor, no lo hagas. Suéltame. Perra mentirosa. Te mataré. Te mataré, perra mentirosa. Suéltame. ¿Has oído estas tonterías? Sí. Ella lo está cubriendo. ¿No lo ves? Menuda madre. Sarke le tenía pena. Te lo dije. Y no a tú. Vamos. Si te ayudaron, papá. No me toques, idiota. Fuiste tú. Fuiste tú. Todo fue tu culpa. ¡Ah! ¿Quién es Tosic aquí? ¿Eres tú, carne fresca? ¿Cómo te llamas, cariño? Anatol. O sea, tú eres el chico nuevo. Déjalo en paz, Besú. ¿No ves que está asustado? No está bien educado. Los niños necesitan que se les enseñe Petrovic. Cállate. Educarás a los tuyos cuando salgas de aquí. No. 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 анием, PC, P. No. Vaya, sé un hombre. Basta de dormir. ¿Quieres que te sirva el café en la cama? ¿Y te traiga la carta? Sí, tráeme café. Y a ti misma. Déjame ir, idiota. Tú mismo me pidiste que te despertara. Claro, y lo harás. ¿Qué pasa? Mi cabeza. Claro. Después de beber tanto. ¿Qué te dije? Dame al menos cerveza. No la tengo. ¿Qué quieres decir? Que no lo tengo. Entonces, ve a por una cerveza. Si la quieres, ve a comprarla tú. Déjame en paz. Qué temprano. Han empezado hoy. No fueron a dormir. Noticias criminales. Estamos en el patio de la casa, donde una mujer de negocios fue asesinada. Al parecer, la víctima murió en su propio apartamento. Ella supuestamente dejó entrar a su asesino. Se cree que el asesino podría ser alguien a quien ella conocía. La policía está trabajando en la escena del crimen, así que esperamos recibir algún comentario. ¿Es esta tu casa? Sí. Buenos días, Pabel. ¿La policía ya tiene sospechosos? ¿Es alguien a quien ella conocía? Estamos trabajando en eso. La investigación sigue en marcha. ¿Es él? Sí. Lo pongo más alto. No lo hagas. No lo hagas. Me siento mal por ella. Después de todo, es su madre. ¿Sabes qué? Empaca tus cosas. Ya no vas a vivir aquí. ¡Sania! ¡Sania! ¡Deja eso tu propia madre! No mires atrás. Mi mamá, mi hija, mi hija. Mi hija, no me dejes. No me dejes. Olvídalo, ¿vale? No importa. No importa. ¿A dónde vamos? A casa. Bien. Buen trabajo. Has resuelto el caso en dos días. Has arrestado al asesino. Es demasiado pronto para descartarte. Tú y yo... No quiero tener nada que ver contigo. Eres un idiota, Yeremenenko. Despídeme. Necesitas ver a un médico. Hola. ¿Usted? Sí. Pensé que tenía otras preocupaciones. Lo siento, pero ya le he encontrado un sustituto. Hola. Dina. Dina. He venido temprano hoy, ¿no? Cariño mío, hoy me voy de gira. Estaré mucho tiempo fuera. Dina. 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 Mi mami está enojada contigo, pero te seguiré esperando. ¿Cuándo? Dios mío. Es como un museo. Es vulgar. Está bien. Ya encontraremos otro lugar. Un ático, quizá. Ya lo decidiremos más tarde. ¿Y tu papá? A él no le importa. ¿Eso pasó aquí? ¿Estás asustado? No. Ya está, ya está, ya está. ¿Qué estás haciendo? Nos van a ver. No me importa. Estoy cansado. De escondernos. Mi pobre chico. ¿Cómo te encuentras hoy? No estoy mal. Solo he sentido a Oseas una vez. Es una victoria. ¿Crees que es gracioso? Todavía tengo miedo de que alguien nos vea. ¿Sabes qué? Deja tu trabajo. Ya. Lo digo en serio. ¿Para qué necesitas ese nido de víboras? Necesitas descansar un poco para calmarte. ¿Podemos ir a alguna parte? ¿Quieres ir a los Alpes? Quiero ir a la playa. A la playa, entonces. Alquilaremos un yate con velas rojas. Con velas escarladas. Como en ese cuento. Sí. Sí. Sí, claro. Con velas escarladas. 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 Es un malentendido Vaya malentendido Se lo ruego No cancele la cirugía ¿Quiere que la haga en la cárcel? No sea así Lo dejarán salir Es inocente ¿A quién intenta persuadir? ¿A mí o a usted misma? Tiene ocho días ¿No es irónico? Su hijo sigue la lista Pero si no viene el día antes de la cirugía Aceptaré a otro paciente en su lugar ¿Me he explicado bien? Continúa Continúa Bien ¿Contento contigo mismo? Creo que funcionó Tu generación está podrida Claro que sí Bien, hagamos un trato No desperdicias mi tiempo Y yo no desperdicio el tuyo Bien, comienza ya Así que quiere que le cuente Todo lo que pasó ¿Cómo la maté? ¿A dónde fui entonces? ¿Dónde escondí el dinero? ¿Cierto? Sí, eso estaría bien Entonces, ¿por qué no me lo dice usted? Es un profesional, ¿no? Estoy esperando Es una postura cerrada ¿Acaso se siente inseguro? Cierra la boca ¿Vas a hablarme o no? Estoy confundido ¿Quiere que me calle o hable? Está bien Creo que esto te puede interesar No creo que lo hicieras tú Puedo entender tu valentía Al final ya no vas a tener esa cirugía No sobrevivirás mucho tiempo en la cárcel Pero ella estará bien ¿A quién se refiere? No te hagas el tonto No creo que fueras tú Creo que lo hizo tu madre ¿Qué tipo de pregunta es esa? Tenemos que ir a hablar con esa madre Necesitamos una línea de defensa unida Que aprenda lo que tiene que decir Perdona, te llamo después Más tarde Genial, segunda entrada Lo sabes Yo solo sé que no sé nada Pero otras personas saben aún menos No es mío, Sócrates Eso es todo lo que puedes decir Para nada Puedo decir más cosas Pero concentrémonos en lo importante Este no era el trato No te sientas ofendida Pero tú tomaste esta decisión ¿Recuerdas? O sea, no lo sabías No, no sé nada Y no quiero saberlo ¿Acaso no te dije en aquel momento Que te deshicieras de él? ¿Te prometí algo? No, nunca No, nunca Nunca Jamás te pedí nada ¿Y bien? ¿Qué pasa ahora? ¿Solo estás de paseo? No te me pongas sentimental Soy abogado No funcionará conmigo ¿Entiendes? Ahora lo entiendo Si ambos estáis tratando de arrimarme contra la pared Ahora que soy uno de los socios Me gustaría advertirte que esto no funcionará Tienes cero posibilidades En segundo lugar Es un delito Se llama extorsión Dios ¿De qué me estás hablando? Así que Si lo vuelvo a ver ¿Cómo? ¿Ha venido? ¿De verdad? ¿No lo sabías? No No podría haber venido No lo sabe Le dije que estabas muerto Qué interesante Un chaval viene a ver a un muerto Para pedirle 5.000 dólares ¿Cuándo? Hace dos días ¿Le diste dinero? Por supuesto que no Dios No tengo tiempo para esto Dios 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 mío 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Qué demonios? ¿Está usted loca? ¿Me está siguiendo? Lo ha visto Vuelva a casa, si no, llamo a la policía ¿Quiere unirse a él? No me dejaron verlo ¿Por qué no me dejaron verlo? Cálmese Esta es su forma de relajarse No es asunto suyo, váyase a casa No puedo ¿Qué le dijo? No puedo contarle lo que me dijo Estuve en su oficina No me dejaron entrar La llamaré cuando necesite hablar con usted Tengo información muy importante para usted No invente cosas Vuelva a casa a alimentar a su rata Escuche Hay algo que debo decirle Yo maté A Tamara Rizun Ya está Se lo dije ¿Eso es todo? Sí Bien Ahora vuelva a casa ¿Cómo? Arrésteme No puedo ¿Por qué? Tamara Rizun Fue asesinada por su hijo Él mismo lo confesó, Odina No No ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí? Te traje a casa O debería llevarte directamente a la cárcel ¿Qué es eso? ¿Eso? Aproveché la situación ¿Quién no lo haría? ¿Qué? Solo es una broma Por supuesto Pude haberte puesto en la cama con ropa mojada Pero no habría sido humano Acabamos de tener una reforma Tenemos que tratar a los demás delicadamente ¿Qué es eso? ¿De verdad no te acuerdas cómo trataste de ahogarte? Ya no somos extraños Entre tú y yo No estaba planeando abrir la temporada de baño todavía ¿Por qué con ropa mojada? ¿Por qué me tutea? ¿Qué? ¿Gracias, Pasha? De nada ¿Por qué debería agradecerlo? ¿Por arrestar a un chico inocente? ¿Confesó voluntariamente? No, lo torturé Lo golpeé Lo golpeé Le apreté los dedos en la puerta Vamos, lo de siempre Él está mintiendo ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Por qué lo hizo yo? Si no me cree Me da igual Pero mañana Iré a la comisaría Y se lo contaré todo a sus jefes Como quieras Pero ven sobre las diez Que antes tenemos una reunión ¿Qué? Buenas noches Gracias por las galletas Estaban buenísimas Le di de comer a la rata Ella no te golpeaba, ¿verdad? Te compraba ropa de marca Coches Pagaba tus viajes al extranjero ¿Y aún así no la amabas? Verás, Ania Hay personas Que no merecen ser amadas ¿Y yo? No te compares Así que ¿Sentiste pena por mí? ¿Como si fuera un gato callejero? Cállate Quizás fuiste tú quien la mató Muy divertido ¿Estás enojado conmigo? ¿Qué es esa peste? ¿Has estado fumando aquí? Hola ¿Eres un idiota? No es asunto tuyo Cinco segundos No funcionará, papá Las reglas han cambiado ¿Ya has dividido la herencia, bastardo? Como que tú no lo has hecho Es tu vida Adelante, hijo Qué mala No lo dudes Me mudo ¿Por qué? ¿Por qué no la traes aquí? Los cuatro podemos ser una gran familia feliz Papi Ah, no Los cuatro no Los cinco, ¿verdad? ¿Voy a tener un hermano? ¿O una hermana? Lárgate de aquí Lárgate de aquí Lárgate de aquí Lárgate de aquí Tosic No soy Tosic Tola Sé por qué lo hiciste No trates de encumbrirme No lo dices en serio ¿Tú lo crees? Mamá, es una exageración Incluso para ti Fue un accidente Lo sé Lo sé A devolver el dinero Y decirle Que no necesitábamos Nada de ellos Luego ella se enojó Luego ella se enojó Me golpeó aquí En la mejilla La aparté Ella se cayó Y se golpeó la cabeza Había sangre Había sangre Mucha sangre Ella comenzó a ahogarse Y luego se paró Me fui Me fui ¿Cómo lo sabes? Todo correcto ¿Qué sucedió después? Fui a la universidad Mentira No fuiste a la universidad Está bien Me fui por ahí Así que Mataste a Tamara Rizun ¿Y fuiste a ver a tu padre Para pedirle dinero? ¿Para qué? ¿No está muerto su padre? Sí Murió como un héroe Y fue enterrado con honores Dentro de su cabeza ¿Cómo lo sabías? ¿Qué? ¿Qué es un capullo Que nos dejó? Estabas protegiendo Mi pobre corazón débil Ahora mismo Esto no importa en absoluto ¿Por qué fuiste a él Para pedirle 5000? Esto es obvio Para protegerte a ti Como si no hubiera Ningún préstamo Pero su papá No se lo dio Lo que también era de esperar Dado que no había Intentado contactarte En todos esos años La juventud puede jugarnos Malas pasadas Tosic Paren Para Sí, suficiente Ya no es Tu pobre niño enfermo Es un hombre Y él mismo Toma No solo te estás destruyendo A ti Sino a mí también Y usted Es un tonto ciego ¿Ha terminado? Casi Tengo un par de preguntas más Han encontrado Mil dólares En tu mochila ¿Dónde está El resto del dinero? ¿Cuánto había En la caja fuerte? ¿Cien mil? ¿Más? ¿Está bien? Yo Mi hijo está en la cárcel Cree que puedo estar bien ¿Quiere café? Aún no me lo he tomado Él no lo hizo No es mi culpa No es culpa De nadie ¿Qué quiere que le diga? Lo quemé ¿Le vale esa respuesta? No, mejor aún Lo doné de forma anónima A una fundación Para niños Con enfermedades del corazón ¿Eso le gustaría? Sí Hay algo noble Sobre este Harakiri Entonces apúntelo así ¿Qué tal ese amigo tuyo Al que vendiste tu portátil chulo Por mil dólares? ¿Acaso es ilegal Vender un portátil? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque no me importa Moriré de todos modos Con un corazón como el mío La gente no vive mucho Así será Más fácil para todos ¿No te molesta Que el verdadero asesino Esté en libertad? ¿Crees que todos los policías Son hijos de puta corruptos? Está bien Estabas protegiendo a tu madre Entiendo Sabías que ella haría todo por ti Lo entiendo Es cierto que ni tú ni ella Tenéis coartada Pero todavía no estoy tan loco Desafortunadamente para ti Sé algo sobre la gente Ella no lo hizo Exacto Porque lo hice yo ¿Te duele? Te voy a liberar ¿Por qué motivos? He confesado el asesinato Te operan en una semana Tonto ¿Y si no lo quiero? ¿Quieres que sea tu pilato? No funcionará Entonces de eso se trata ¿De tu papá? No Probablemente sea ella Debe ser por ella Ella te ha estado mintiendo Toda tu vida Y ahora le pide prestado dinero A esa mujer Qué traición Y estás orgulloso, ¿no? Tan orgulloso Como para irte Un espíritu fuerte En un cuerpo tan débil Sin embargo Hay una cosa Que no tiene sentido ¿Cómo supiste Que ella murió? Buen rompecabezas, ¿eh? ¿Crees que no lo averiguaré? Para continuar viendo la serie Sigan los enlaces mostrados En la descripción De este vídeo No. Yo te voy a mirar con el vídeo No. 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 Te voy a mirar con el vídeo Entonces, ¿cuáles son sus nuevas circunstancias? Verá, quiere que lo ejecutemos Quiere suicidarse con nuestras propias manos ¿Ha confesado? Sí ¿Todavía insiste en que lo hizo? Sí Toda la evidencia apunta a él ¿Qué diablos quiere de mí? Él no asesinó a nadie Quiero las pruebas Las encontraré Hasta entonces no hay nada que pueda hacer No voy a pedir que liberen a un sospechoso Solo porque el detective tuvo una corazonada Pavel Sergeyevich debería dejar este caso Escucha, idiota ¿Está hablando conmigo? Sí Encima con interés Ahí está todo Valera Fue un placer trabajar contigo ¿Me pones tu autógrafo? Venga Si alguna vez necesitas un préstamo Ven a ver a tu viejo amigo Y una cosa más Mi más sentido pésame No tuve la oportunidad de conocer a tu esposa Pero cuando hablé con ella por teléfono Me pareció una mujer muy buena ¿Qué? ¿Tú la llamaste? Suelta creedor, Dima Si no me pagas Me empiezo a preocupar Bastardo Eres un bastardo Soy un empresario Pero no tuve la suerte de encontrar Una esposa rica Lárgate de aquí Me has ofendido Mucho Sin vacilar ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? Te entiendo Pero este es nuestro trabajo Estoy harto de ti Créeme Es mutuo ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hay que entender? Es una queja contra el fiscal Ivanshenko Que obstruye la justicia Tratando de barrer el caso Debajo de la alfombra Y se niega a liberar A un hombre falsamente acusado Estoy harto de tus borracheras No fui yo quien te dejó Y no fui yo quien se llevó a tu hija Pero me siento como si lo hubiera hecho yo ¿Sabes? Puedo entender a tu ex Cierra la boca Sal de aquí ¿Me despides? De momento Toma una excedencia Y entrega tu arma Está suspendido ¿No te importa que el verdadero asesino Siga en libertad? Te he dicho que salgas de aquí Maldito Don Quijote Entra No quiero Madame ¿La ofendí de alguna manera? Váyase Sé que él no lo hizo ¿Lo confesó? No Entonces ¿Cómo? Lo sé Sin más Entra en el coche Te llevaré Alguien murió aquí No me sorprendería Volvemos a tratarnos de usted ¿Quieres comer algo? Contigo no Me pone mucho Para por favor ¿No tienes prohibido hacerlo con la madre de un sospechoso? Ya no Me han suspendido ¿Por qué? Por ser un tonto No se preocupe por eso Resolveré este caso Entonces ¿Qué tal el almuerzo? ¿Cómo sabes que no fue él? ¿Y tú? Aparte de solo creer en ello Pero no lo sabes a ciencia cierta Y por eso no puedes dormir últimamente No puedes respirar hondo Porque tienes dudas Porque es como su padre de muchas maneras Porque no importa cuánto cuides de ese niño Ni siquiera tú lo conoces del todo Ahora entiendo por qué te dejó tu mujer Te dejó, ¿verdad? Sí Probablemente tuvieron un niño Por supuesto Porque para ti la familia no es la prioridad Lo importante es tu trabajo Donde eres el mejor Y el alcohol Que te ayuda a desahogarte después de toda esa mierda que ves todos los días Y las mujeres Si lo demás no funciona Mira quién habla Venga Continúe Miss Marple Quémelo todo ¿Para qué? Ya lo has quemado todo Tú eres La que se sacrifica por todos ¿No es esa cruz demasiado pesada para ti? Estarás cerca del Golgotha Buen trabajo Eres una heroína Estás por encima de todo esto Aunque puedo entender tu Tosic Vivir con alguien como tú es una tortura Si fuera él uniría ¿Pero a dónde? Todavía estáis unidos por un cordón americano Basta ya Eso es suficiente No, aún no he terminado Quédate en el coche Para el coche Tengo un par de preguntas más Psicópata Lo digo en serio ¿Cuándo te dio Tamara el dinero? El día antes de su muerte Ya te lo dije ¿Qué hiciste con él exactamente? Soborné a alguien de la administración Para que pusiera a Natalia en la lista ¿A quién sobornaste? Aunque no importa Sigue Eso es todo Nos programaron la cirugía A nosotros no Está bien A Tolia Eso es Entonces se enteró de dónde vino el dinero ¿O esa misma tarde? Sí Tuvimos una pelea Y se negó a hacer la cirugía ¿Eso es todo? ¿Cómo se enteró de lo de su padre? No lo sé Quizá hay algunos papeles Cartas No Solo correos electrónicos ¿Cómo? ¿Por qué? Es programador Tengo una contraseña No te preguntaré más Deberías haberse lo dicho tú misma Dios Es todo tan Tan sucio Nunca me perdonará ¿Cómo que no? Tranquila Tranquila Vamos Vamos ¿Cómo que no? ¿ BH Estamos H�� ¡Gracias! Vamos, toma, ayúdame. ¿Qué pasa? Un poquito puedes, ¿no? Por nosotros. Por nosotros. ¿Qué? ¿Tengo una mancha en alguna parte? Uy, eres tan... ¿Cómo? Feliz. Estás brillando. Porque finalmente todo está bien. Incluso si el precio fue demasiado alto. Nunca se lo habrías dicho, ¿verdad? No lo sé. Ella me estaba asfixiando. Lo sé. Boria también es así. Tal y como ella. ¿Te reconciliarás con él? No me importa. Quiero un nuevo comienzo contigo, con vosotros dos, de verdad. ¿Qué es esto? Un postre. Ábrelo. Disculpa. Hola. Hola. Es mi jefe. No, tiene que admitirlo. Es muy raro. Me pareció que se conocen. Entiendo. Hay millones de llamadas. Verás, Tamara Resum solía grabar todas sus conversaciones telefónicas. Las de ustedes también. Hola. Hola. Sí, estoy aquí. La hora me viene bien. Dame la dirección. ¿Otra vez? Mi tripa. Vamos a casa. Pero ábrelo. Ábrelo. Lo siento, esto es demasiado banal. Solo quería... que fuera hermoso. Como en una película. ¿Me dejas? No, no te acerques. No, no te acerques. ¿Qué te pasa? Soy yo. ¿Me oyes, Sania? Por favor. Por favor, no me toques. Por favor. Está bien. Sania, ¿qué pasa? Soy yo. Ella no me... quiere aquí. ¿Quién no te quiere? Ella dice que tengo que irme. Sania, ¿de qué estás hablando? Le tengo miedo. Tengo miedo. Sania, no hay nadie aquí. No hay nadie a quien temer. ¿Me entiendes? Tranquila. Muy bien. Tranquila. Ella se fue. ¿De acuerdo? Vamos, ella se fue. Nadie te alejará de mí. ¿No tendrá problemas? No es asunto tuyo. Solo necesito sentarte y parecer inteligente. ¿Puedes hacerlo? Sí. La conocía desde hacía siglos. Solía alquilar sus apartamentos. Por supuesto, peleábamos un poco por el trabajo. No fue... fácil tratar con ella. Siempre construía teorías de conspiración. ¿Contra quién? Tenía muchos enemigos. Ella compraba pisos hipotecados en subastas y desalojaba a los antiguos propietarios. Así que, ¿la ayudaba en eso? ¿Yo? Ella tenía muchos agentes inmobiliarios. Pero su número estaba apuntado en su móvil. Con el nombre de perra. ¿Usted dijo que solía grabar todas las llamadas? ¿Entonces sabrá por qué? Yo no tengo ni idea. ¿Qué raro? En cambio, el hijo de Tamara dice que usted lo sabe. Pregúntele a él, entonces. Bonito anillo. Gracias. Disculpen, tengo que volver al trabajo. Adiós. ¿Cree que ella es la amante? Y si lo es, ¿por qué lo haría? Buena pregunta, Fyodor. ¿Por qué lo haría ella? Prepárate. Tienes una reunión más. ¿Yo? ¿No? Me cayeron bien. Tuvimos una pequeña charla. Casi les pido un préstamo. Lástima que dejé mis papeles en casa. ¿Quieres que te pida otra cita con ellos? Fue una broma, Pavel Sergeyevich. ¿Para qué fue todo esto? Porque mi amigo Fyodor. El número de tu nuevo amigo aparece en todas las llamadas entrantes y salientes de Tamara. Significa que estaban en contacto. Ella tenía dinero. La pregunta es, ¿por qué hablaría con una creedora? ¿Cree que su marido tenía una deuda? O su hijo. O ambos. ¿No sería gracioso? Pavel Sergeyevich. ¿Dina? Pavel, tenemos un juicio. ¿Qué? Mañana tenemos un juicio. Quédate ahí. Pavel Sergeyevich. ¡Fyodor! Llama a una ambulancia. Cedia. Aguanta, Fyodor. ¿Me viste la matrícula? No, pero sé de quién era el coche. Hola, servicio de emergencia. Aguanta, por favor. Cuando pensaste que era Tolick, también quería que te pasara algo así. Fue por los nervios. Todos somos humanos. Quizás crea que te soborné. Mañana tenemos un juicio. Te grite desde el otro lado de la calle. ¿Qué? El nuevo investigador es realmente rápido. Oh, no. ¿Qué tal? Hemos arreglado a su soldado. Estará como nuevo en un mes y medio. Tuvo un esternón fracturado. Y las costillas, por supuesto. Tiene el esternón y las costillas rotas. Va a vivir. Todo bien. Tuvo la suerte. ¿Verdad? Vamos, vamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Quédate confiado. Volveré pronto. ¿Hubo una consulta previa entre las partes? Sí, señor. Te dejaré elegir como un viejo amigo. Como usted diga. ¡Para ya! Sin embargo, no entiendo una cosa. ¿Tienes miedo de tocar el fondo solo? ¿Por eso involucraste a nuestro doctor Watson? Por supuesto. Todos somos idiotas aquí. Solo tú sabes usar el método de dedo. En absoluto. Puedo entender tus motivos. Pero ¿qué tiene que ver el chaval? Escucha, deja esta retórica. Voy a renunciar en silencio, como a ti te gusta. A cambio de... Vamos, termínalo. Te conozco, Yeremenko. Devuélveme el caso. Encontraré al culpable y dimitiré. ¿Quieres que lo firme? Vete a la mierda. Quería decir mucha mierda. Tienes 24 horas. ¿Entendido? ¿Por qué quieres callarlo? Al menos llama a tu mamá. Debe estar muy preocupada. Yo como ella me volvería loca. Está acostumbrada. No la llamo a menudo. ¿Para qué? Solo haré que se preocupe más. Ahora mismo... Tiene mucho trabajo. Es la temporada de siembra. ¿Pero por qué? Todo bien. Todo terminó bien. En cuanto a su hijo... Lo sabía. Él no pudo haberlo hecho. Quédate tumbado. ¿Quién es usted? Sin más. Siéntese. Vuelvo enseguida. ¿Por qué has venido? ¿Y tú? ¿Por qué lo has hecho? No lo hice, Adrede. Casi me volví loca. ¿Por qué vienes sola? Sin tu compañero. No debería haberlo hecho. Tranquila. En realidad. Tranquila. No volveré a tocar el tema. ¿Te duele? Estoy bien. Por lo de nuevo. Me gustó mucho. Me alegro de haber sido atropellado. ¿También investiga el robo de coches? ¿Qué es la mala suerte y cómo la combatimos? Muy gracioso. ¿Le robaron el coche aquí? Sí, fue aquí. A plena luz del día. La gente es tan descarada. Entre. Lo llevaré. No, gracias. Estoy bien. No fue una sugerencia. ¿A casa? Me mudé temporalmente. Bueno, el hogar es el lugar donde nos amen. ¿Cierto? Hay de todo. Vamos. ¿Ya no podía vivir con su hijo? ¿O fue por insistencia de Caterina? ¿Cómo está? ¿Preparándose para la boda? ¿Ya se ha comprado vestido? ¿O lo harán a escondidas? No entiendo. Si ya tiene al asesino. ¿Qué más quiere? ¿Hurgar en cosas íntimas de los demás? ¿Iro a la izquierda? ¿Me presenta a su prometida? ¿Qué más quiere? Hola de nuevo. Ahora entiendo por qué Tamara la apuntó como... Perra ¿Me deja? Usted tiene buen gusto Lo entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué es este olor? ¿Es Satsibi? Estoy hambriento ¿Cenamos? Dimitri, únase a nosotros ¿Puedo? Gracias ¡Satsibi! ¿Cuándo se mudaron aquí? Hace un mes ¡Qué buen regalo! Eso es lo que hacen los hombres de verdad ¿A qué regalos se refiere? Vamos, no fija que no entiende nada Delicioso Usted tiene un don Gracias Supongo que todo esto es oficialmente suyo Por si acaso Para que nadie sospeche nada ¿Qué bien se ha cubierto el culo? Buen trabajo No debió confesar nada Tamara ¿Para qué? ¿Para qué? Dimitri la habría dejado en cualquier caso ¿Verdad? Yo lo haría Aunque fuera por este Satsibi Además van a tener un bebé Por cierto, ¿es un niño o una niña? Una niña Por supuesto, ya tiene un chico ¿Quién quiere, chicos? Son tan descarados No es la hora de que se vaya Ya es tarde Verá Quería pedirle un poco más Esta salsa Es asombrosa Le daré un poco más Siéntate Dimitri no debería hablar a su prometido así Ese cambio de opinión Por cierto, esta es la describió de manera diferente ¿Quién es? Su acreedor Al que Dima pidió un préstamo para comprar este apartamento ¿Qué acreedor? No se enfade y no se preocupe tanto Dimitri le devolvió el dinero Hace un par de días ¿Cierto? Bueno, ya estoy lleno Gracias por la cena Me quedaría más tiempo Pero tengo cosas que hacer Ya encontraremos su coche Gracias de nuevo por la comida Y por su hospitalidad Lo espero mañana en mi despacho Encontraré la salida ¿Qué gründo laaliśmyして? Cuando tiene un abuelo No se enfade Absp fuse No se enfade 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 Si No se enfade Exárro Eres una idiota ¡Imbécil! ¿Por qué? ¿Por qué fuiste a verla? ¿Por qué? Porque nunca la habrías dejado Todo esto es por tu culpa Tú ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! Toma ¿Quieres? ¿No? ¡Oh, señor! ¿Quiere bailar conmigo? ¡Venga! 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 ¡Solo un poco! ¡Venga! 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 Pasha. ¿Toxic saldrá pronto? ¿Cómo lo sabes? Usted está por aquí. ¿Será porque está buscando algo? Pero lo que está buscando desapareció para siempre. ¿Qué es lo que desapareció? El dinero. ¿Sania, qué dices? Es un gran secreto. No menciones el aire acondicionado. ¿Dónde? En el balcón. ¡Cállate la boca! ¿No te dije que te callaras? ¡Cuírate a mí! ¡Me haces daño! No. ¿No le dije que había desaparecido? ¿Viste a tu padre coger el dinero? Supongamos que sí. ¿Por qué no dijiste nada? No soy un soplón. Idiota, ¿de verdad no lo entiendes? ¿Qué? Está bien, hablaremos más tarde. En otro lugar y en otro momento. Cariño, ¿de verdad eres de otro planeta? Por cierto, ¿dónde has estado hoy? En la universidad. Y después con ella. ¿Por qué? Sin más. El coche de tu padre fue robado. ¿No te lo dijo? Verá, no hablamos mucho. Pero lo siento mucho. Por su coche. ¿Qué estás mirando? ¡Basta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy haciendo espaguetis. Es tarde, pero no tenía nada más para comer. Está bien, mujer. Hace un lado. Cocinar pasta... ...no es cosa de mujeres. ¿Desde cuándo? Desde que fue inventado. Además, es el único plato que puedo hacer. Aparte de los huevos fritos. Vamos, mujer. Prepara una ensalada, raya un poco de... ...parmesano. Parmesano. La forma y el contenido cambian bajo las circunstancias. ¿Qué es esto? Las deformaciones elásticas son directamente proporcionales al impacto que las crea por fuera. ¿Qué es esto? La ley de Hook. ¡Exacto! ¿Qué significa esto? Significa que lo cocí demasiado. Lo dejaré salir. Vaya. No hace falta. No digas nada. No. Lo siento. Espera un poco. No puedo así. Sabes todo sobre mí y yo no sé nada de ti. Mi exmujer vive en Estados Unidos. Tienes una hija, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué quieres saberlo? Se llama Elia. Tiene 14. No hablamos. ¿Es eso lo que querías saber? ¿Has intentado hablar con ella? Mierda. No. No lo he intentado. Yo solo quiero entender. ¿Qué es lo que quieres entender? Porque todos ustedes acaban igual. ¿Todos? Eso no es lo que quise decir. Claro que no. Claro que no. Todos somos unos cabrones. Ojos que no ven, corazón que no siente. Solo amamos a nuestros hijos. Cuanto amamos a sus madres. Te resulta más fácil pensar así, ¿verdad? No. No es más fácil. No, no. Tienes razón. Eres una santa. Todas lo sois. Y nosotros somos judas. Te doy asco, ¿verdad? Pero haz un esfuerzo. Mírame. Mírame. Así es como se ve un hombre que se siente como la mierda. Se siente tan mal que no quiere despertarse cada mañana. Tal vez sea un tonto, tal vez sea débil, pero no traicionó a nadie. Él solo se rompió. Y nadie quiso arreglarlo. Simplemente lo tiraron. ¿No se da cuenta este hombre? Que solo él puede arreglarse a sí mismo. Pero es más fácil culpar a los demás, ¿no? Inventar tu propia verdad. Y revolcarse en la autocompasión. No. No somos nosotras santas mártires. Todos lo son ustedes. Siempre ponen su ego por encima de todo. No recuerdo lo que es sentir el ego, el ego. Lo olvidé. No te preocupes, obtendrás tu recompensa. Con tus oraciones, ¿no? Me alegro que lo hayamos aclarado. Para continuar viendo la serie, sigan los enlaces mostrados en la descripción de este vídeo. ¡Suscríbete! 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 Música Música Papá, mira Ya voy Es un pez ¿Dónde? Tranquila No lo asustemos, es mágico ¿Vas a atraparlo para mí, papá? Sin vacilar, no puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda ¿Me ayudas? Yo te ayudo Venga Elia Aléjate del agua Mamá ¿Has perdido la cabeza? Mamá, hay un pez Estoy harta y cansada de esto ¿Tú también tienes cinco? Cinco y medio Papá tiene un día libre Y de repente recuerda que tiene una familia Mami, no te enojes con nosotros No volveremos a hacer Por supuesto que no lo harán más Porque mañana papi tendrá otra emergencia Y esta noche se quedará hasta tarde con sus amigos Y luego irá tras unos criminales peligrosos Papá, quiere pasar ese día con su niña Ven aquí Vamos, cariño Dios mío Entonces irá, mami ¿A dónde irá, mami? ¿A quién? No empieces ¿A Leosa, el director? ¿O a Petia, el médico? Es un buen doctor Tendréis algo de qué hablar No puedo soportarlo más Elia, vámonos Oye, se me cayó la manzana Vamos Vamos Papi No puedo soportarlo más No puedo soportarlo más No puedo soportarlo más Oh, papi No puedo soportarlo más Hola Buenos días Huellas digitales Listo Huellas digitales Huellas digitales ¿A dónde quieres ir? A casa Basta No vas a ir a ninguna parte No me quieres en este estado No importa No le daré esa satisfacción Mi hija tendrá un padre Porque yo no lo tuve Y mi niña lo tendrá ¿Cómo vamos a vivir ahora? Igual que todos Ve a ducharte Voy a hacernos café ¿Es una especie de favor? Por supuesto Eres libre de irte ¿Por qué? No quiero ser el que te destruya la vida Si quieres destruirte, adelante ¿Entonces lo ha encontrado? Sí ¿Entonces? ¿Quién es? ¿Por qué no me lo cuentas tú mismo? Tú fuiste el que llamó a la policía, ¿verdad? Yo solo la vi muerta En el suelo En su piso ¿Fue cuando fuiste a pedir prestado dinero de tu padre? Iba a venir a ella Y a decirle Que le devolvería todo ese mismo día Y que no necesitábamos ninguna caridad de ellos La puerta Estaba entreabierta Miré dentro Y la vi Tirada en el suelo cubierta de sangre Le di La vuelta Llamé a la policía Y luego te asustaste de que te culparían Y te escapaste Sí Venga, vamos Vamos Tu cirugía es mañana Así que Seguirás viviendo ¿Para qué? No sé Todavía lo estoy pensando Igual es porque necesitas resolver algo importante Un problema que nadie más que tú puede resolver ¿Sobre qué? Sobre la gente Pero sobre todo de ti ¿Si soy una criatura temblorosa o tengo el derecho? No Es tu ecuación ¿A qué te refieres? Eres programador Piensa tú mismo Ve, ella te está esperando Mamá 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 Por favor, perdóname Dole ¿Me perdonarás? Felicidades Hemos encontrado su coche Funciona bien Pero está roto Por un lado Qué inesperado Esas cosas pasan Ahora mismo está siendo examinado ¿Cuándo y dónde echó la gasolina por última vez? Tengo que contestar ¿Cómo es esto relevante para el caso? Llameo a Dimitri Porque él me informó sobre el coche robado Así que es relevante La cosa es que el tanque estaba vacío Cuando llegué a la oficina Sus colegas afirman que usted estuvo ausente Durante unas tres horas Me fui a... Almorzar Luego salí a caminar ¿Con quién? Es irrelevante Por mi cuenta Qué pena Pensé que iba a echar gasolina en su coche No, al final me fui a comer Cuando volví del paseo después del almuerzo Descubrí que faltaba el coche ¿Puedo preguntarle qué comió? ¿Por qué es importante todo eso? Tengo curiosidad La comida es mi manía Dimitri lo sabe Una ensalada Y patatas gratinadas ¿Y de postre? Dios, qué espectáculo No como dulces Tengo mucho azúcar en la sangre Así que solo tomo café Pero sí he encontrado al que robó el coche Ese es el problema Verá Ayer por la tarde Su coche Atropelló a un oficial de policía Yo era el objetivo Pero él me salvó la vida En cambio El oficial está en el hospital En estado grave No puede ser Hubo tres testigos de ese atropello Yo soy uno de ellos Repito Hemos encontrado su coche El problema es que solo hay sus huellas dentro No entiendo Vine a defenderlo en otro caso Yo tampoco lo entiendo En este caso Tengo que arrestarlo Bajo sospecha de robar su propio coche Así como de causar Graves lesiones corporales Al oficial de policía Fyodor Filichok Así como de matar y robar A su esposa Tamara Retsu Tenemos suficientes pruebas de su delito Así como varios testigos Tiene derecho a permanecer en silencio Aquí está la orden judicial Todo lo que diga Podrá ser utilizado en su contra ¿Quieres más? ¿Sabes? ¿A quién? Me arrestaron en mi lugar Allí todo es diferente No sé cómo explicarlo Cuando estuve allí Entendí una cosa sobre la gente Todos son diferentes No son ni buenos ni malos Nadie es inmune a equivocarse Toda nuestra vida Es una serie de elecciones Tú hiciste tu elección Al elegir a mi padre Luego hiciste otra Cuando se fue Así es Como llegué a nacer Me di cuenta De que nunca Tuve la oportunidad De elegir Nunca tuve Ese derecho al error Mi maldito corazón No me lo permitió Recientemente Has tomado muchas decisiones No puedo decir Que las entienda todas Por lo visto Es lo que tuviste que hacer ¿Qué es esto? Hablando de elección A veces no tienes ninguna Cuando amas a alguien Nunca las vi Yo tampoco Desde hace mucho tiempo Pero ayer me di cuenta De que no se trata De traición No se trata de cobardía Se trata de amor Lo ¿Estás defendiendo? Lo amaba Mucho Y él también a mí Estoy segura de eso Pero tienes razón La gente es diferente Y también lo son Sus corazones Puede ser tan grande Como una casa O pequeño Como una casita De pájaros Es más fácil Cuando es pequeño Es aburrido Cuando es pequeño Su amor Es pequeño Y sus sueños Son pequeños No tiene lugar Para nada más Que para sí mismo Si tan solo supieres Me alegro mucho De que tu corazón Sea grande Pronto lo harán Más pequeño Si lo consiguen Si no me asfixias Si no me asfixias Si no me asfixias Si no la amaba Pero tampoco La maté No he hecho nada Cuando su amante Le dijo a Tamara Sobre su embarazo Cuando usted Pidió un préstamo Y compró un apartamento Cuando su prestamista Estás Lo delató ¿Por qué usted No hizo nada? ¿Qué esperaba Que fuera a pasar? No sabía Que Katia Había hablado con ella Todo lo que sabía Es que mi acreedor La llamó Hablamos Le dije Que tenía problemas Con mi negocio Que estaba jodido Que estaba Confundido Y que necesitaba ayuda Ella prometió ayudarme ¿Con qué condiciones? Íbamos a irnos Irnos Los tres Elsa, Boria y yo ¿A dónde? A Europa Ella iba a comprarnos una casa ¿Por qué quería irse? Ella sabía Sobre su amante Y su embarazo Solo ocultó el hecho De que lo sabía ¿Pero por qué? Tiene miedo De perderme Ella me amaba Sí Me amaba muchísimo Toda su vida Me siguió a todas partes Desde que me conoció Y cuando Se quedó embarazada Yo Tuve que casarme Con ella Todo depende de cómo lo interpretamos ¿No? Nuestra mente Intenta protegernos En el fondo Usted se da cuenta De que ella No lo estaba persiguiendo Ella lo compró Usted lo pensó Y calculó bien Le hizo un bebé Al que nunca Llegó a amar Porque era de ella Lo necesitaba Siquiera Estaba lo suficientemente cómodo Quería disfrutar De la vida Ella lo estaba Mimando Coches Vacaciones Dinero extra Ella lo mimó mucho Pero luego Lo dejó Se dio cuenta Se dio cuenta De todo Y por eso Convirtió su vida En un infierno Ella estaba tomando Su venganza Por su traición Por su desamor Lo alejó Pero tampoco Lo echó ¿Qué masoquista era? Usted eligió el trabajo equivocado Debería ser escritor Sería muy bueno En eso Siempre me inspiran Los parásitos Especialmente Ejemplares selectos Intenté vivir Con una tirana Una mujer cruel Que exige Una sumisión completa Ella me comió Vivo Nos comió A Boria Y a mi Con su amor Enfermo Boria y yo Éramos sus esclavos No había salida De ello Claro que había Había una salida Pero llevaba Una vida diferente Sin dinero Pero usted No la quiso Y Boria Tampoco Lo intentó Hace unos tres años Ella lo mandó Al hospital Y ahí Lo arreglaron Se volvió Muy correcto Justo como Ella necesitaba O sea Su familia Decidió Ir a España ¿Es correcto? Pero el destino Interferió Un fantástico golpe De buena suerte Lo diré de nuevo No he hecho nada No Tuvo tiempo Hacer una cosa Arreglar el aire acondicionado Usted no hizo nada Solo restauró La justicia Pero olvidó Compartir el botín Con su compañero Además Encontré Dos recibos Muy interesantes En su coche Estaban en la taza De café vacía Además De diez litros De gasolina Había unas barras De chocolate Y una bebida Energética Buenas noches 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 Gracias. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Está Zania aquí? Se marchó. ¿Cómo que se marchó? ¿A dónde? Yo qué sé. A su papá, supongo. Como si él... la necesitara. ¡Malia! ¿Me dejó un mensaje? Sí, que la dejes en paz. Empecemos. La puerta estaba abierta. Entré. E iba a ir al estudio. Entonces la vi. Estaba tumbada aquí. Túmbate. Así. No, los pies estaban más cerca de la columna. ¿Y qué hizo usted? Nada. Vi la sangre. Y me asusté. Me quedé ahí un rato. Y luego fui a la caja fuerte. ¡Pues vaya ahí! Quédate ahí, Vania. Abrí la caja fuerte. Ábralo. Cogí el dinero y la cerré. Limpié las huellas dactilares. ¿Cómo aprendió el código? Lo descubrí con el tiempo. ¿Quiere decir que lo había probado antes? Sí, de vez en cuando. Siempre que tuviera la oportunidad. Pero ese día ya sabía la contraseña. Solo esperaba que ella saliera a alguna parte. Así que aquello fue un acto espontáneo. ¿Cuál era la contraseña? El cumpleaños de Boria. ¿Qué más había en la caja fuerte? Los papeles de su apartamento. Apartamentos. Sus joyas. Para que nuestro hijo no las llevara a la casa de empeños. ¿Eso es todo? Además, había una caja con algunas tonterías de mujeres. ¿Qué tonterías? ¿Tarjeta de cuna de Boria? ¿Un mechón de su cabello y de su primer corte de pelo? ¿Su primer diente? ¿Primeros dibujos? Mamá, te quiero. ¿Y luego? Luego... Luego abrí el aire acondicionado. Y escondí el dinero dentro. Luego volvió al salón a llamar a la policía. Sí, pero... resultó que alguien ya la había notificado. Venga conmigo. Intenta recordar cuando volvió aquí. ¿Cambió algo? No. No. Se lo recordaré. Vanía, ponte encima de la espalda. Nada... ¿Y ahora? Supongo, como le dije, no recuerdo Se lo explicaré Mientras usted Escondía el dinero Entró su vecino Anatoly Le dio la vuelta a Tamara Vio que no respiraba Le llamó a la policía, se asustó y se fue ¿Qué tal? ¿Lo recuerda? Cuando volvió, Tamara estaba tumbada, ¿así? Sí, así ¿Estaba muerta? Sí ¿Estás seguro? ¿Lo comprobó? Sí, es cuando llamé a la policía ¿Por qué no llamó a una ambulancia? Fue demasiado tarde Ya dejó de hacer ruido Dios, quiero decir Ella ya no mostraba ningún signo de vida Así como cuando... Cuando entré Sí, pero usted dijo que ella ya no hacía ruido Escuchad, yo podría haber confundido algo Todo estaba cubierto de sangre Yo estaba en shock ¿Por qué me miras así? Yo no hice nada Cierto No hizo nada Estaba esperando a que ella muriera Qué hijo de puta eres Qué hijo de... Qué hijo de... Le dije Le dije Que debería haberte metido en un manicomio ¿Has sido tú? Puto cobarde Es solo sangre Con la de ella Ella... Se cayó Y se golpeó Y se golpeó la cabeza Yo podría haberla salvado Pero... Tenía miedo A la sangre Pero tú sí podías salvarla Y no lo hiciste Solamente te quedaste ahí observándola Yo no la maté Fuiste tú No, la mataste tú Y le robaste el coche Para que todos pensaran que era yo Ya basta Quieto La entiendo mejor que nadie Nos pusieron en la lista de espera tantas veces No entiende nada No entiende nada Su hijo tendrá su cirugía Pero Olia No tengo dinero No lo tengo Ella puede morir en cualquier momento Entiende Y usted viene a contarme cuentos Su hijo sobrevivirá ¿No? Pero no es nuestra culpa Simplemente llegó nuestro turno ¿Cree que no sé Cómo se hacen Estas cosas? ¿Qué tal estás? ¿Ya no tienes miedo? ¿Estás aquí para una cirugía? Ya no Me han vuelto a poner en la lista de espera ¿Cómo está tu gran corazón? Se ha vuelto más pequeño No Por favor No tengas miedo de nada ¿De acuerdo? Todo saldrá bien No la iba a matar Simplemente no quería ir a España Yo quería que ella me diera mi parte de la herencia y me dejara ir Por eso volví esa mañana Para hablar con ella sin ese gilipollas presente Eres el engendro de tu padre Eres su copia Crees que no sé para quién quieres el dinero Eres como él Pero no hay nada tuyo en esta casa No hay nada tuyo Y no los habrá mientras yo esté viva ¿Qué más quieren? Dime Si lo tenías todo ¡Todo! Dime Mamá ¿Alguna vez has amado a alguien? Aunque fuera Por una vez ¿Alguien? Y alguien Me ha amado a mí Alguna vez Así que nunca Eres bobo Es todo para ti Si es todo para ti Mi querido hijo Entonces déjame ir Quiero vivir Y respirar España tiene el mejor aire El mejor aire Está en España Lo he investigado Y si no está ahí Entonces en la clínica Ella se cayó Pensé que se pondría de pie y me mataría Tengo miedo a la sangre Por eso me escapé ¿Qué pasó después? Después arrestaron a Tosic Lo que me alegró mucho Ya estaba perdido Desde que era pequeño Su madre no le dejaba en paz Siempre me ponía de mala leche Lo odiaba ¿Estabas celoso? No lo sé No lo sé Su mamá lo quería También sentía pena por Samia La golpeé fuerte Así que lo descubrió todo La forma en que me miró Fue horrible Horrible Lo he hecho de menos ¿No sientes pena por tu madre? ¿Por tu madre? ¿Por mi mamá? Él era mi esperanza Mi chico de oro Quería que fuera mejor que su madre De todo era mi carácter Y mi fuerza de voluntad Pero se convirtió en una copia de él Quería vencer esa parte de él Pero él llegó a odiarme Luego viniste tú de tu percedero Y me di cuenta que lo estaba perdiendo Pero él era mío Solo mío Mi sangre Todo está de acuerdo con la ley de Hook Sois una familia destructiva y disfuncional Si Tolia no lo hubiera complicado todo Lo habríamos resuelto mucho antes ¿Al final lo has escrito? ¿Cómo acordamos? ¿Qué hago con ello? No lo rompas Escribiré otra copia He tenido suficiente Hola Me gustaría hablar con... Caterina 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 Do you need my mom? She's in the yard Can you wait a little bit? Hello Elia ¿Eres tú? Elia Yeah, Ellen No sé Me llamó a mi mamá No, espera Quiero hablar contigo Escúchala, yo Lo entenderé Si no quieres escucharme Pero tengo que decirte esto Te quiero mucho, cariño Y te extraño muchísimo Me too Yo también, papá ¿En serio? ¿Por qué me llamas? ¿Estás bien? Vi tu pez azul En nuestro lago ¿Realmente lo voy a poder creerlo? ¿Por qué me llamas? ¿Qué demonios? ¿Tolik? ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes una cirugía. Quería decirle. Quería decirle que fue importante para mí decírselo. ¿Decirme qué? He hecho... Algo bueno. Algo... ¿Qué has hecho? He dejado mi corazón. ¿Qué? ¿Qué has hecho? No, he solucionado el problema. ¡Idiota! 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 Pero ya hemos operado a la mía. No hay más plazas. Ya hablo con toda esa burocracia y todo ese sistema de mierda. Soy doctor. No era Lula, el gran amo sol. ¡Idiota! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video